El regimiento de U.B.A., el regimiento de U.B.A., el regimiento francés de ellos, con la bandera verde y la cruz roja y las aspas, también rojas, irlandeses. Un uniforme de mediados del siglo XVIII de granaderos francés-burgueses. Observen esos característicos, gorros santos, los granaderos, son la fuerza de élite de la época. Eran los soldados más aguerridos que lucharon por defender sus creencias hasta el último día de la guerra, el 14 de septiembre de 1714, en la defensa final de Barcelona. Tras ellos, un grupo de irregulares que representa la infantería de milicias que tan utilizada fue por ambos bandos durante la guerra de sucesión española. Se trata de miembros de la Asociación de Grima Antigua de Valencia y también de Albacete, que se denomina Coordinamento Rivocazione 1600-1700, que agrupa a los cuatro grupos italianos que participan en esta tercera recreación internacional. Y cerrando, la gallería de Irlanda del Norte, dragones rusos y jinetes españoles. Bien, volvamos a la historia. Estamos en los campos cercanos a Almanza y dos líneas de seis kilómetros de hombres se están aproximando a escaso kilómetro y medio unos de otros. 25.000 hombres en el bando de las dos coronas, unos 18.000 en el bando del Archiduque Carlos, en el bando aliado. La caballería española del Regimiento Lusitaria, una pequeña sección, hace una incursión de reconocimiento cerca del Pozo de Nieve. Se acercan a observar el poder de la artillería aliada. Me ha tirado el cañón aquí. Inspeccionan el terreno. ¡Ya que lo están cargando! ¡Lo está cargando! Pues terminaba con la práctica destrucción de uno de los dos ejércitos, como efectivamente ocurrió en Almanza. Porque hay que comentar que hasta esta batalla, hasta el 25 de abril de 1707, la suerte de la guerra de sucesión, durante los siete años que ya llevaba durando, había sido mayoritariamente favorable a las tropas del Archiduque Carlos, a la coalición aliada en toda Europa. El ejército aliado que había pasado el invierno repartido entre las provincias de Alicante y Valencia, había recibido en febrero de 1707, el refuerzo de 9.000 hombres que los ingleses desembarcan en Alicante. Reforzados, abren la campaña con un avance sobre Madrid. Y esa infantería había salido del Iboa en la primavera de 1706. En el verano de 1706 habían ocupado Madrid, la capital de la monarquía, y en octubre ya estaban en Valencia. Habían atravesado, andando, la península ibérica. Ahora, en esta nueva campaña, volvían de nuevo de Valencia hacia Madrid. Estos hombres pasaban largas marchas todos los días, entre 20 y 25 kilómetros, equipados con zapatos que hoy nos parecerían muy extraños. Serán zapatos de un solo pie. Daba igual si era izquierdo o izquierdo. Lo habitual también era írselos alternando para que se fueran haciendo hacia ambos pies. Equipados con esos primitivos zapatos, estas tropas andaban 20 o 25 kilómetros diarios, como ocurrió el día de esta batalla. Los aliados habían salido de Caudete a las 6 de la mañana. Caudete se encuentra a unos 25 kilómetros de Almanza. Habían salido y sobre las 8 entraron por Torre Grande hacia el Paso de Almanza. Allí fueron descubiertos por la caballería española, que rápidamente, tras una escaramuza con la caballería aliada, trajo la noticia hacia la ciudad donde se encontraba el duque de Berbic. Una tropa de dragones a caballo trajo la noticia de que el ejército aliado avanzaba hacia él buscando la batalla. Rápidamente mandó a su ejército desplegar en una zona de unos 6 kilómetros frente, dejando a Almanza a unos 1.500 metros atrás, formando una línea de 6 kilómetros. Una sección de dragones de Lusitania se acerca a observar el despliegue aliado. Se trata de una pequeña sección, muy pocos jinetes, que observan el terreno y el despliegue aliado. De un claro, de las escasas arboledas que circundan la ciudad, va a salir una partida de caballería aliada que superándoles el número se enfrentará a ellos. La caballería española acude en masa a apoyar a la sección y se produce un primer encuentro. La infantería de ambos ejércitos que asiste al encuentro de la caballería intenta vislumbrar quién lleva la mejor parte. El enfrentamiento se generaliza. Aquellos jinetes que quedan aislados son fácil presa y son capturados. Estos jinetes de amarillo, dragones de Lusitania, son auténticos especialistas españoles que juegan sus técnicas de caballería perfectamente coordinadas con los North Irish Dragons, caballería del norte de Irlanda, sin posibilidad de ensayar. Todo lo que están viendo es fruto de la pericia de estos hombres y mujeres, que también las hay, numerosos de esos jinetes son damas, que nos maravillan con el dominio espectacular de sus monturas esta mañana en la tercera recreación internacional de esta batalla. Reorganizan sus líneas, puesto que, como comentábamos antes, la desorganización era lo peor que podía ocurrir a una línea de caballería. Ahí se vienen de nuevo, magnífico, ese cruce de caballos en el que, lógicamente, estos hombres están muy entrenados, pero siempre existe cierto nivel de riesgo en estas ajustadas maniobras. Magníficas evoluciones y dominio de estas monturas. Es realmente un espectáculo que en pocas ocasiones se puede contemplar, esas cabalgadas reales sobre un campo. Es un espectáculo magnífico que nos están ofreciendo la caballería de ambos ejercicios. La infantería recibe con disparos las aproximaciones de la caballería enemiga. Estos cañones que acaban de hacer juego son ingleses, pertenecen al grupo Holcroft Bloods de Inglaterra, que ha venido especialmente a Almancha, con transporte marítimo y luego terrestre desde Santander. Un esfuerzo impresionante para estar con nosotros. Son auténticos cañones de época que se manejan siguiendo exactamente las normas de artillería del siglo XVIII. Los que tienen enfrente pertenecen al coordinamiento Ripocazione. Son cañones italianos manejados exactamente con la misma fidelidad histórica. El ala derecha aliada comienza su avance. Intentarán forzar la rotura de la línea izquierda de las dos coronas. Intentarán forzar la rotura de la línea izquierda de las dos coronas. Ahogar el sonido de los senidos y de los armonizantes para que no decaiga la moral de un hombre. Pantería protege su avance con descargas organizadas en filas cerradas. La precisión de estos fusiles era muy escasa, por lo tanto, para hacer un juego efectivo, las líneas tenían que estar hombro con hombro e intentar descargar sus fusiles todos a la vez. Las dos coronas responden al avance de la infantería aliada avanzando a su vez. Magnífica descarga. Van produciendo las primeras batas. Magnífico y espectacular choque de la caballería en la izquierda de las líneas. ...están ofreciendo esta mañana. El terreno, como pueden fácilmente comprobar, está en pésimas condiciones, pero eso no es obstáculo para que estos hombres y mujeres entreguen lo mejor de lo que saben. Los extremos del despliegue de ambos ejércitos estaban formados, en el caso de las dos coronas, exclusivamente de caballería. No menos de 8.000 caballos y hombres a caballo participaron en esta batalla. ¡Vamos! 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 ¡Han conseguido arrematar un estandarte! que como vemos será defendido hasta el último esfuerzo bravo James, bravo no es nada fácil hacer esto que se dice y exige mucha preparación y mucho corazón no puedo decir otra cosa 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 Seguro que James agradece esos aplausos. Ahora vamos por la cortesía de los jinetes españoles. Mientras tanto las líneas de la infantería han entrado en cuerpo a cuerpo. Han dejado reducir las espadas y las bayonetas. Mantoína-Bernard por la cortesía europea se fue desangirada por los jinetes españoles. Mantoína-Bernard por la cortesía de manera de enfrente de las décadas. Mantoína-Bernard por la cortesía de los cibernadores de los jinetes, El choque se ha generalizado y ya son ambas alas de infantería las que han entrado en el cuerpo. Estos fusiles que ustedes están viendo disparar esta mañana son réplicas perfectas de aquellas armas de principios del siglo XVIII. Estos fusiles de llave de chispa, de llave de pedernal, de un solo disparo, para el cual hacían falta más de 15 maniobras para lograr el disparo. Por lo tanto, era muy importante el entrenamiento en estas unidades. Las unidades de élite, como la Guardia Francesa, que es la infantería de las dos coronas más cercana a la zona del Castillo, que van con su uniforme azul, eran tropas de élite perfectísimamente entrenadas y que conseguían un altísimo porcentaje de disparos en sus intentos, prácticamente el 100%. Sin embargo, un regimiento provincial, un regimiento prácticamente compuesto de milicias, apenas el 40% de esos intentos de disparo se convertían en polvo real. Puesto que cualquier pequeño error en el manejo del arma, o cualquier suciedad, o la humedad del ambiente, o incluso el barro, que esta mañana nos acompaña de forma tan persistente, impedía el disparo. Están viendo que continuamente el fuego va saliendo de las bocas de estos fusiles, y eso denota el entrenamiento de estos recreadores, que mantienen, a pesar de las dificultades de pasar el fin de semana en sus tiendas de campaña, pues rodeados de barro, de agua, de frío y de viento, mantienen sus armas en perfectas condiciones para una y otra vez poder hacer uso de ellos. Siendo hecho retroceder... Siendo hecho retroceder... La Guardia Española avanza buscando el flanco aliado. Los últimos focos de resistencia van siendo neutralizados poco a poco, y va quedando perfectamente claro el desastre que este día sumone para los aliados. De los 18.000 hombres que presentan, por la mañana, el Conde de Galway y el Marquero de las Minas, los altos mandos del ejército aliado, podrán recuperar menos de 5.000 dos semanas después, cerca de la línea del río Ebro. Ha perdido en apenas 3 horas el 70% de su ejército. La derrota de los aliados ha sido completa, y eso significa que la guerra ha dado un vuelco. De estar el archiduque Carlos realmente cerca de ser el nuevo rey de la monarquía hispánica, a que la corona quede firmemente unida a la persona de Felipe de Ayú, Felipe V. La historia de España y de Europa ha escrito una página dramática en los campos de América. A continuación, y para terminar, esta única recreación internacional, se procederá a la rendición de los altos mandos de ambos ejércitos en el centro del campo de batalla. El Conde de Galway entregará su espada en señal de rendición al Duque de Perla. Una vez formadas frente a frente las líneas de ambos ejércitos, las banderas y los comandantes se aproximan para la ceremonia de rendición. El Conde de Galway entrega su espada al Duque de Perla. En señal de respeto, ambos ejércitos se presentan las armas, porque en este momento acaba la recreación de la batalla y comienza de nuevo la amistad entre estos hombres y mujeres venidos de toda Europa para presentarles el mejor espectáculo histórico que hoy por hoy existe en el siglo XVIII en nuestro país. Gracias, seguro que estos recreadores agradecen especialmente estos cálidos aplausos, porque las condiciones en este fin de semana han sido verdaderamente las condiciones climatológicas pésimas. La mitra del granadero caído y la alabarda de un sargento. Con él correrá hacia la población a llevar la noticia que la victoria del ejército de las dos coronas, lo que para la escasa población albanceña de la época apenas si quedarían mil habitantes en la ciudad esos días, correspondía o era la noticia de haber librado la vida. ¡Viva! 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 ¡Agua! ¡Agua! Esos gritos han pasado tradicionalmente de padres a hijos en la misma familia desde hace 300 años y hoy constituyen todo un símbolo de la vida local. La figura del vitorero es una de las tradiciones más queridas de esta ciudad y constituye parte del patrimonio histórico de la ciudad. ¡Viva!